Somos ajeno Pues ahí le voy Sé que me voy por quererte Porque eres ajeno Y yo soy también Y si en tus celos te verte Te vas por la calle Y caminas con él Y de pensar que en tu casa También en tu abraza Te ser amor Y de pensar que en tu alma Y de pensar que en tu alma No puedo dormir Y de pensar que en tu alma Y de pensar que en tu alma Y de pensar que en tu alma La noche y soñando estaba Y contigo me casé Y después por la mañana Y después por la mañana Cuando desperté y lloré Olvidar que me cesquieron Cuando solo es mi corazón Y de pensar que en tu amor En tu amor No, 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 no A la mujer pertenezco Y después por la mañana y después por la mañana cuando desperté y lloré Anoche soñando estaba que contigo me nací Y después por la mañana y después por la mañana cuando desperté y lloré Señoras y señores vamos a continuar con más y más de la salud